Gracias en estudios, muy buenos días, efectivamente la provincia de Imbabura sigue aislada del resto del país en este nuevo día de las paralizaciones. Además darles a conocer que el día de ayer se realizó un fuerte operativo y se capturó a un camión que traía combustibles de la frontera norte, además ofertaba en redes sociales. Los sectores estratégicos también han sido afectados en estos 15 días de manifestaciones, escuchemos las declaraciones de representantes y también de autoridades de la provincia de Imbabura. Sí, claramente ha sido afectado ya que tenemos que brindar el servicio en diferentes localidades, las cuales no podemos en varias circunstancias acceder por el cierre de las vías. Con experiencia que ya se ha tenido prácticamente el éxito en dos arribos y consideramos pues que estas coordinaciones van a llevarnos a dejar que la ciudad no esté abastecida. Pero también tuvimos en cuanto a salud, imagínense lo que estamos jugando con la salud, tuvimos desabastecimiento al gas medicinal, tuvimos que traerlo desde Cali, entonces haciendo convoys y todo para poder solventar este problema. Largas filas de vehículos se observa a los alrededores de las pocas gasolineras que están brindando el servicio aquí en la ciudad de Ibarra, además de agentes civiles de tránsito y policía nacional están brindando el resguardo respectivo. En las gasolineras que no existe el servicio, los trabajadores están realizando la limpieza respectiva. Esa es la información generada hasta el momento aquí en la ciudad blanca del Ecuador, regresamos con ustedes y más noticias en Estudios Compañeras. Muy buenos días. Gracias.